Hoy contamos con la presencia de alguien muy especial. Se llama Álvaro Peñas y es analista político especializado en Europa del Este. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal Álvaro? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué crees que pasará en Estados Unidos si gana las elecciones de 2024 del 5 de noviembre Kamala Harris, la actual vicepresidente del Partido Demócrata en el poder o si gana Donald Trump, su rival, el republicano? ¿Y qué repercusiones tendría esta victoria que veríamos a nivel mundial? Bueno, por un lado, vamos a ver si poniendo el escenario de que ganara el Partido Demócrata, ganara Kamala Harris, pues lógicamente no habría que esperar ningún cambio en lo que hemos visto durante la etapa de Biden, de Joe Biden. Es decir, que la situación realmente no habría ninguna, no habría realmente nada nuevo, no habría que esperar nada nuevo. Con Trump la cosa cambia, claro. Con Donald Trump tendríamos que esperar volver otra vez a lo que pasó en su mandato anterior, es decir, una política más proteccionista, más aranceles. Eso sí puede afectar o eso sí puede ser en algunos aspectos negativo para la Unión Europea y lógicamente eso también incluye España. Y bueno, tendríamos que ver sobre todo a nivel internacional los cambios que eso significan, que eso es la gran incógnita, lo que más se ha debatido en muchos casos y se ha debatido aquí mucho en Europa, sobre qué pasaría si Trump gana las elecciones. Se ha llevado mucho al extremo, vamos a decirlo así. Se ha llegado a decir que, bueno, Estados Unidos abandonaría la OTAN, una serie de cosas que en el primer mandato no sucedieron. Lo que pasó en el primer mandato de Trump fue que lo que se pidió a los aliados es que contribuyeran más a la defensa, lo cual es lógico, ¿no? Si todos los países están marcando un tope de gasto, pues lo tienen que cumplir todo el mundo. No tiene sentido que otros estén gastando ese dinero en otras cosas y luego digan, bueno, pero si me pasa algo, me van a ayudar, ¿no? Que es un poco lo que se ha hecho por parte de unos cuantos países. Entonces, yo creo que, bueno, creo que habría que ver el tema de Ucrania, por supuesto, que es muy importante ver cómo reaccionaría el nuevo gobierno ante la situación en Ucrania. Luego está el tema de Israel, que sí está muy claro lo que Donald Trump ha dicho, que va a apoyar a Israel. En eso, en el Partido Demócrata, curiosamente, es donde ha habido... Quizá porque un ala del Partido Demócrata está muy volcado hacia la causa pro-Jamás, en este caso, o pro-Palestina, pero es que, bueno, ahora mismo hay una... Creo que hay una confusión, ¿no? Porque en realidad se está apoyando a Jamás, que no deja de ser lo que es, que es una organización terrorista. Es decir, que eso es importante remarcarlo, ¿no? Muchas veces. Una cosa es el pueblo palestino y otra cosa es Jamás. Pero, bueno, creo que el tema principal, para mí, de cara al cambio, podría ser sobre todo con el aspecto de la guerra de Ucrania. Tenemos las declaraciones de Trump, las hemos oído muchas veces. Si yo llego a esta guerra, se acaban un día. Yo todo esto lo enmarco en el juego de la campaña electoral. También recordemos que cuando fue elegido presidente, la campaña se decía, bueno, vamos a construir el muro, lo va a pagar México, ¿no? Bueno, eso no deja de ser un poco discurso electoralista, eslogan, y creo que en esto es lo mismo. No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, bueno, creo que yo, para mí, yo creo que ese es el punto más, o que más interés suscita, o que más dudas suscita, ¿no? Saber qué es lo que pasaría en ese caso, porque en otro tipo de políticas Trump ya las ha aplicado antes, es decir, no va a ser algo completamente nuevo, ¿no? Es algo que ya hemos vivido y no hace tanto tiempo, que parece que a veces vamos tan deprisa, ¿no? Que parece que lo que ocurrió hace cuatro años, parece que pasó hace un siglo, pero está ahí, ¿no? Entonces, creo que ese, para mí, ese es el tema más importante. Y el tema de Ucrania, bueno, también creo que es importante destacar, además últimamente están saliendo noticias sobre ello, que aunque los demócratas no se llenan la boca hablando de apoyar Ucrania, Ucrania acaba de denunciar que las ayudas aprobadas a principios de este año solo ha llegado al 10%. Y ahora mismo, por ejemplo, la Casa Blanca acaba de denunciar un nuevo paquete de ayuda y, claro, parece una broma. Es decir, si del anterior solo ha llegado al 10%, ¿por qué me anuncias otro, no? Es decir, que también veo que hay cierta propaganda para utilizar ese tema electoralmente. Estamos apoyando, estamos ayudando, cuando luego en realidad, pues, la ayuda no llega o se retrasa durante mucho tiempo. Se está hablando mucho de la Tercera Guerra Mundial, sobre todo en las filas republicanas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Y ahora vamos a ver. Es que ahora se ha repetido mucho, ¿no? Y también yo entiendo que esto se habla de esa manera a veces con mucha ligereza, también porque se ha utilizado mucho en los medios y porque, lógicamente, también es un argumento que vende muchísimo electoralmente, ¿no? Es decir, en países europeos también hay partidos que se presentan como vamos a evitar la Tercera Guerra Mundial, vamos a la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Rusia no para de hacer amenazas, porque amenaza continuamente a otros países. El último Corea del Sur, después de la noticia de la llegada de tropas norcoreanas, ¿no? Corea del Sur ha dicho que se iba a replantear, hasta ahora solamente había enviado ayuda humanitaria a Ucrania, se iba a replantear a enviar armamento y Rusia enseguida ya le ha soltado una amenaza, ¿no? Es decir, que estamos, ese es el mundo en el que estamos. Creo que hay mucho, en todo esto, insisto, mucho factor electoralista en hablar de esta manera. Claro, ¿qué ocurre? Sí, que podría ser posible algún tipo de escenario como una Tercera Guerra Mundial. La cuestión es si sería nuclear o no. Pero, independientemente de eso, está claro que estamos caminando de nuevo. Podemos hablar de que estamos en una nueva guerra fría y que tenemos conflictos calientes en esa guerra fría y que cada vez hay más, cada vez hay más situaciones en las que estamos viendo que, bueno, que se resuelve mediante el uso de las armas, ¿no? Estamos viendo también, por ejemplo, pues la inutilidad de las Naciones Unidas y más cosas. Pero, por ejemplo, esta situación y la situación que se ha creado a raíz de la guerra de Ucrania y cómo se resuelva es lo que va a marcar la batuta para futuros conflictos. Es decir, si a Rusia le sale bien lo de Ucrania, el orden establecido está roto. Esto es romper el tablero. Si un país puede invadir a otro porque tiene más fuerza militar, bueno, pues podríamos pensar también en China y Taiwán. Rusia podría seguir. Rusia, por ejemplo, ya en su momento amenazó a Moldavia. Moldavia, que sabes que hace poco ha tenido un referéndum por el tema de la integración de la Unión Europea en la Constitución, con añadir a la Constitución, ¿no? Es el tema de que el país debe caminar hacia la Unión Europea. Han ganado por poquísima diferencia. Es decir, que el país está muy dividido. Y Moldavia, en su momento, ya Rusia empezó a utilizar la misma edéctica utilizada con Ucrania. Les acusó de perseguir a la minoría rusa. Les acusó de ser neonazis. Es decir, lo mismo que se hizo con Ucrania. Exactamente el mismo modus operandi, ¿no? Ha habido, se ha hablado de intento incluso de golpes de Estado financiados desde Rusia. Es decir, vamos, es el siguiente en la lista. Estoy totalmente seguro. Y no hay más tensión porque el ejército ruso fracasó en su avance en la zona sur, en dirección odessa, y por eso los rusos no han llegado. Sabes también que en Moldavia hay un territorio que se llama Transnistria, que está separado de Moldavia. Hay 1.500 soldados rusos, es una presencia pequeña, pero bueno, es la punta de lanza perfecta para cualquier operación en un futuro, ¿no? Contra un país, Moldavia tiene un ejército de 6.000 hombres. Es decir, que estamos hablando de números muy pequeños, ¿no? Entonces, claro, si un país puede utilizar la fuerza, romper todos los... romper el orden internacional, y eso le sale bien, ¿por qué no lo va a hacer otro? Si es más fuerte. Porque China no se va a imponer sobre Taiwán si tiene mucha más capacidad militar. Es peligroso. Ese es yo creo... Realmente yo creo que realmente cuando a veces se habla de, no, vamos a... hay que evitar la guerra, entonces tenemos que llegar a un acuerdo como sea. Eso se hizo en las famosas escenas de Chamberlain, ¿no? Volviendo a Inglaterra con los papeles firmados en Múnich en el año 38. A año siguiente estalló la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que lo que más nos acercará a un conflicto es no mostrar firmeza ante países que rompen el orden, como en este caso ha sido Rusia. Si Rusia está jugada y le sale bien, está claro que no va a ser la última. ¿Crees que si los demócratas ganaran, Rusia tendría más... se envalentonaría? ¿Crees que si Trump ganara, Rusia cedería un poco? ¿O no? Claro, claro. Es que ahí está, ahí está que hubo la cuestión. Por un lado, es lo que te decía, los demócratas han apostado por oficialmente apoyar Ucrania. También hay que decir que algunas de las ayudas, y esto es importante, hay republicanos también que han sido muy claros en apoyar Ucrania. No es solamente una cuestión de que sean todos... esté dividido a un lado hacia otro, ¿no? Bueno, en ocasiones hay proyectos y bloques de ayuda que se han pactado y que son comunes. Pero sí, vamos a ver, los demócratas han apoyado, han apostado por Ucrania. Estamos viendo que no han apostado tanto como parece. También la última noticia, Zelensky también lo ha denunciado, les comentan en la Casa Blanca que necesita Tomahawks para los planes que él tiene, y esto desde la Casa Blanca se filtra a los medios de comunicación. Es decir, no hay... no parece muy fiable si ocurre eso. Entonces, bueno, por un lado, yo sinceramente, visto lo que han hecho, y la política también de... la política de Biden en esto, que creo que son más palabras a veces que hechos, pues... y en muchos casos marcar unas líneas rojas que solamente se están aplicando al país agredido, que es Ucrania, pues yo tampoco tendría la plena seguridad de que una victoria demócrata significa que realmente Ucrania va a estar respaldada. Tengo muchas dudas también respecto a eso. Respecto al otro lado, respecto a los republicanos, bueno, es cierto también que hay un sector en Maga que es radicalmente anti-ucraniano o pro-ruso, que repite como loros lo que dice Rusia Today, es decir, la propaganda rusa. Hay varios, algunos de ellos políticos que... o, por ejemplo, también tenemos, o comunicadores, ¿no? Como Tucker Carlson, su famosa visita a Moscú, cuando hizo aquel vídeo de propaganda del supermercado ruso, que la verdad es que puede pasar a la historia, ¿no? Porque fue bastante penoso. Pero, claro, una cuestión es esa, una cuestión también es el mensaje electoral, como te decía, y otra cuestión es lo que hagan cuando lleguen ahí. Claro, por un lado, Trump se presenta como alguien duro. Si la única solución es ceder para que, en este caso, el agresor gane, está siendo tan débil como él acusa, por ejemplo, a Joe Biden con la famosa retirada desastrosa de Kabul, ¿no? Cuando vimos aquellas escenas que recordaban la retirada, la caída de Saigón, ¿no? En la guerra de Vietnam, ¿no? La gente huyendo a coger el helicóptero, nos acordamos de todo aquello. Entonces, claro, también sería lo contrario de lo que él está permanentemente diciendo, que él sabe tratar, que sabe poner firme, que sabe decir, enseñar la fuerza si es necesario, ¿no? Por eso, ya te digo, hay varias incógnitas, pero, insisto, creo que una cuestión a tener en cuenta es lo que vaya a pasar después. Yo sé que, por ejemplo, la política de Trump, Trump está más centrado en China que en Rusia, eso parece que es evidente, o en el escenario en Asia. Pero, por ejemplo, estamos viendo que, con la llegada de las tropas de Corea del Norte a Ucrania, eso está también reventando el tablero en Asia. Porque esas tropas van a coger experiencia en combate allí y sabemos que Corea del Norte no va a invadir el Ciber en un futuro. Si Corea del Norte no tiene un futuro, un enfrentamiento con alguien va a ser con Corea del Sur. Eso es evidente, ¿no? Entonces, eso está... Bueno, vemos lo que ha pasado con Corea del Sur, incluso ahora el gobierno americano ha salido corriendo a decir que tendrán todo el apoyo, incluso nuclear, de Estados Unidos. Creo que la situación del mundo cada vez se está moviendo de una manera más. Lo que te digo, si tú no apagas un fuego, no lo apagas bien, el fuego se replica en otras partes. Y creo que es lo que estamos viendo. Creo que esa situación es lo que está pasando. Y entonces, una política muy de ceder, en este caso, lo que va a hacer es animar a que el fuego crezca. Y para cerrar, una última pregunta. Si pudieras hacerlo, ¿qué le pedirías al que gane? Hombre, lo primero, a ver, claro, como... Si yo fuera un ciudadano estadounidense, lo primero que le pediría es sentido común. Lo cual, he visto que algunos... Hay muchos políticos que carecen de él, pero es algo... Es el menos común de los sentidos, ¿no? Como se suele decir. Le pedirías en ese sentido común y a un nivel ya desde fuera. Hombre, yo pediría firmeza. Pediría que fuera un presidente firme, que mantenga... Es decir, que no sean políticos blandos, débiles, como los que, desgraciadamente, tenemos demasiados políticos así. Y son los políticos débiles los que nos llevan a esta situación. Hace poco se ha estrenado la película sobre Reagan. Además, ha tenido bastante polémica, por lo que he visto. Incluso ha tenido problemas. Denunciaba el equipo de la película. Y, por ejemplo, Reagan fue un político que se mantuvo firme. Se mantuvo firme y gracias a políticos como Reagan, a Juan Pablo II, ¿no? En este caso, el Papa, ¿no? Que fue fundamental también ahí. Pues vimos cómo cayó el telón de acero y vimos cómo se derrumbó, con un castillo de naipes, ¿no? El socialismo real, ¿no? El sistema comunista. Pero para eso hacen falta políticos fuertes. Gente que tenga convicciones claras y, sobre todo, que no se deje llevar ni por las seducciones, ni por los engaños, ni se asuste ante las amenazas. Y creo que eso es lo fundamental. Pero, bueno, desgraciadamente, es un deseo, como dices, si se le pudiera decir. Pero, bueno, la realidad es que las cosas son diferentes y hay muchos factores que pueden influir en las decisiones que tome un político, ¿no? Trump, desde luego, sí parece un político que lleva más las riendas. Pero en el caso de Kamala, por ejemplo, y creo que es una duda que expresa muchísima gente, muchos dicen que ella no es realmente la que estaría realmente llevando al mando, ¿no? Es que nada por el perfil, el perfil que hemos visto, que es un perfil muy bajo y que también plantea serias dudas sobre qué hay en el Partido Demócrata, ¿no? Porque si ese es el mejor candidato que tienen, da mucho que pensar. Muchas gracias, Álvaro. Hasta pronto. Muchísimas gracias, David.